El Inktober ha comenzado y estoy súper 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 emocionada de empezar este reto porque déjenme les cuento que hace un año no lo acabé, me quedé a la mitad y el año antepasado creo que igual me pasó lo mismo entonces esta vez creo yo que quiero acabarlo todo ese es mi plan es mi propósito pero no sé si si lo logré y les voy a comentar y platicar un poco sobre esta ilustración en esta ocasión todo me salió mal empecé con el pie izquierdo y eso fue porque les debo contar que yo soy muy mala con sólo blanco y negro aplicando con sólo el negro porque a veces se me dificulta mucho como los contrastes y las luces y estoy tan acostumbrada a usar color que el limitarme a sólo un color y en negro se me dificulta muchísimo entonces de esto se trata este reto de empezar a practicar y usar los materiales que también tinta es algo que yo casi no uso y mucho menos plumillas o sea no yo sólo uso acuarelas wash como todo lo que tiene que ser aguadas pero con la tinta pues le tengo un poco de miedo por así decirlo así que empecé a hacer esta ilustración ya había hecho yo el boceto y a la hora de empezarlo a aplicar ese es el miedo que yo tenía de no saber cómo resolver como todo esto de las luces las sombras los tonos también de color y bueno otra cosa que también me sucedió que de hecho espero que que conforme vaya pasando el tiempo esto vaya mejorando porque quería yo como hacer un vídeo de cada ilustración no sé si si pueda esa es como mi meta pero no sé y con este como les comento empecé mal porque el final no se grabó no sé qué le pasa a mi cámara y se grabó todo en blanco así que pues me me enojé mucho cuando vi el resultado porque fue como no gastar tanto tiempo y y como cuando me pongo a dibujar como que me pierdo entonces no estoy al pendiente de la cámara porque no estoy acostumbrada y bueno pues salió en blanco así que sólo verán como el delineado creo que se grabó sólo hasta el delineado creo que ni siquiera se grabó ya cuando empecé como a rellenar pero ustedes que me acompañan en este viaje del link tober pues así empiezo con el pie izquierdo y ya les cuento porque la el cómo resolver ilustracía al final no me gustó mucho pero espero que eso vaya como mejorando durante el tiempo porque la verdad es que como les digo yo me pongo como muy tensa cuando no sé qué cómo resolver las luces y algo que me preguntaron que quiero platicarles aquí es de cómo lograr acabar el link tober ni yo lo sé bueno sí sé sí sé que es con paciencia mucha paciencia y constancia o sea y creo que aquí lo más importante es que uno no se desespere y lo digo por experiencia porque ya se los he comentado en otros vídeos soy una persona que me desespero muchísimo y creo que los otros link tober pues fallaba porque me no era muy constante y era como ay no ya no tengo tiempo entonces no hacía uno y eso como que me desanimaba y era como ay no ya para qué hago el otro pero esta vez dije no 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 o sea aunque sea un dibujo aunque sea muy sencillo pero bien hecho y que realmente pueda practicar porque este reto es para practicar el pues esta técnica que es la la tinta y estuve preguntando en instagram y deliberando qué era lo que lo más o sea lo que iban a usar más y muchos me dijeron que plumones pinceles o así igual con plumilla y creo que no sé yo yo de hecho todavía no sé cómo cómo resolverlo creo que eso va a ir pasando conforme vaya yo dibujando y eso no sé si me vaya a perjudicar el hecho de que no tenga como bien planeado como qué colores voy a usar porque el año pasado utilicé tinta de color o sea pero era como monocromático y si me gustó pero como que me empezó no sé sentía que como que no estaba haciendo el link tober sentía que era como más acuarelas a pesar de que sí estaba utilizando tinta pero entonces creo que este sí voy a hacerlo definitivamente con negro y a lo mejor algunos detalles que van a ser a color de hecho esta ilustración al final que son lavandas la terminé haciendo casi todo en negro y al final le puse el color bueno no al final como a mi ilustración le puse las lavandas color como lila morado y pues así quedó y de hecho creo que estoy hablando así como súper random porque les iba a contar de la lista que estoy haciendo que es witch tober se le podría decir porque es de puras brujas pero esta en especial es botanical witch que me gustó mucho porque te combinan brujas que es algo que me gusta mucho y la botánica y ponen muchas flores muchos tipos de plantas entonces eso me gustó mucho y también es como un reto ver como uno va a dibujar o a resolver ciertas ilustraciones solo con eso entonces eso está interesante y quiero ver qué tal resulta pero bueno otra cosa que les quería comentar es el primer video entonces tengo muchas cosas que decirles y tal vez en los siguientes ya no tenga ni siquiera que decirles otra pregunta que me hicieron en instagram era por qué escogía brujas en hinktor porque la vez pasada también hice brujas y la razón es porque yo nací el 31 de octubre así que es día de las brujas bueno, algo así y en particular no solo porque sea mi cumpleaños me gustan mucho y todo lo que tiene que ver con brujas y aparte octubre o sea, octubre, noviembre son mis meses favoritos entonces que haya sido inktober en octubre es como así que yo me vuelvo loca con este reto cada año aunque cada año no lo termino y eso es muy malo entonces también por eso uno de mis propósitos del año pasado era de que esta vez pues si terminara por fin el inktober entonces yo de verdad espero que si lo acabe y no ponerme pretextos de ay, no tengo tiempo ay, no lo voy a acabar ay, ya para qué entonces creo que eso eso es como un reto más o sea es el reto y para mí es como acabarlo porque yo soy muy no sé si desorganizada que tal vez sí lo sea pero siento que tiro la toalla muy pronto es como de ay, no, ya no y ya lo dejo entonces este es también como un reto personal y el estarles contando acerca de de este viaje que voy a hacer que ya empezó y y a ver qué tal me va y ha sido muy padre estar compartiendo con ustedes como por instagram todo lo que me cuentan y todo lo que van a usar y también que están muy motivados la verdad es que eso me gusta mucho y el estar platicando con ustedes por instagram también me ha dado como mucho muchos ánimos y amigos ilustradores que también lo van a hacer y estar compartiendo como tips y cosas la verdad es que me emociona bastante este esta cuestión no solo por por hacer dibujos o por hacer ilustraciones sino que el compartir con ustedes o con con amigos el que lo van a hacer como lo van a hacer y el resultado la verdad es que es muy muy padre creo que este reto es de los más bonitos que hay en todo el año entonces yo lo estoy esperando y no sé no me puedo decir super fan si no lo acabo entonces pues creo que eso es todo por hoy la verdad me hubiera gustado que lo vieran como pues todo el proceso pero espero que los próximos que vayan saliendo tengan el chance de grabarlos y compartírselos a ustedes y ver que tal salen y pues también si están en instagram compártanme o etiquétenme en sus dibujos para poder verlos porque pues luego salen así un montón si uno busca así un hashtag o lo que sea pero está bien padre ver como todos los dibujos y en esta ocasión estuve hablando de todo un poco y no tiene ni pies ni cabeza pero espero que para el próximo video ya les pueda contar algo como más en particular pero pues les quería comentar como de todo un poco porque es como la experiencia y a veces se me olvida y no quiero que se me olvide para podérselos comentar y pues bueno hasta hoy así salió ustedes este esta ilustración ya la vieron en instagram y si no pues vayan a verla aquí les dejo el link y pues nos vemos mañana a ver que tal sale el de mañana yo espero que salga mejor muchas gracias por venirse por acá ver el video y ver que tal estoy sufriendo los veo en instagram y muchas gracias de nuevo bye bye